Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skull Girls Mobile Gracias a todos aquellos que me acompañaron en el stream del día sábado Ya con el final de las batallas a las brechas Ya tengo lo suficiente Creo yo A ver, simplemente para ver Esto no es Esto Esto también Ok, puedo ir por una dorada ahora Esto es Ahora, con el fin de la siguiente temporada de las batallas a las brechas Han estado entregando más fragmentos de diamante Por lo cual, este 6% asumo yo que debería ayudarme a mí A conseguir entonces mi primera reliquia de diamante puro Por lo tanto, hacemos el claim Yes Y también recibimos una de oro Nice Lo que me importa más es la de diamante ahorita mismo Así que sale Pero como sé que algunos de ustedes van a estar queriendo ver que me aparece Vamos uno por uno Así que Scorched Vamos a ver que sale Y definitivamente algo de bronce con fragmentos de fuego Contando beatbox Y cuántos fragmentos me dan 50 Ok, 5% adicional No hay problema Avanzamos con Silver Relic Y de aquí no me hace falta de que casi nadie Si me sale otra Ok, otra Creo que ya es de que la que más he conseguido De el nuevo bache de personajes de plata Ando necesitando más mis fortunes Así que cuando salga la reliquia de ella Tal vez voy a empeñarme en ella Así que, de oro Vayamos por Tal vez alguien que no tenga Una Eliza me ayudaría Necesito quemar Elizas Dead of Winter, ok También ella sirve Ya tengo una para quemar Entonces puedo conservar la otra que tenía Pero ahora llega el momento de la verdad ¿Cuál es El diamante puro que voy a recibir? De nuevo en mi video de Los mejores diamantes puros Quisiera yo A Squiggly A Squiggly con su Traje de Zone A esta Double Rompemandíbulas O Esta Esta Valentine No me acuerdo como se llama Tal vez aparezca por ahí Pero entre ellas tres Es que quiero Assassin's Creed Entre ellas tres Es el diamante puro que yo deseo Y mi colección está llena Así que a quemar Wow Que inconveniencia en estos momentos Quememos algo en random ahí Para Para ir leveleando Necesito llevar esta a nivel 50 Para Transformar la diamante de una vez Así que Simplemente vamos a quemar Y Yeah Solo necesitamos quemar una Dale 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 esa experiencia Ya eso no cambia nada Para nada iba a quemar Ese personaje dorado Ni loco Y ahora si Después de tanto tiempo Vamos por El primer diamante puro Play Squiggly Double O Valentine Vamos Wow Y también Y también Primero vez que veo la animación Hey Heavy handed Alright Técnicamente ahora tengo el personaje Más poderoso del juego Técnicamente Ya que De nuevo Las cerebelas Son las que tienen El mejor El puntaje de peleador Más alto en todo el juego Pero Yeah Y creo que yo que había dicho Que Esta era una de las más débiles Siendo diamante puro Veamos ahora Heavy handed A ver Que era Gana furia Por Cada 0.3 segundos Mientras que está cargando Un movimiento Está haciendo el movimiento cargado Furia Es removida Después del siguiente golpe Lo cual El movimiento cargado Debe hacer ridículas Cantidades de daño Y cuando llegas a 5 Cargas de furia Ganas super armadura Literalmente Tratan de hacer Que ya sea Siempre ande Usando su puño cargado Lo cual Lastimosamente El único counter En esta situación Es que la agarren Lo cual Tú puedes romper Lo cual funciona A su beneficio O si lo pones Te responde Con un blockbuster Lo cual Si puedes aguantarlo Dependiendo O no De que el blockbuster Que te esté aplicando El oponente Sea uno que te mueva De posición Pero Ahí está Ah viene Con regalo Ya con un bloqueable Nice Y power ups ¿Cuánto me quieres cobrar Por cada uno? Uhhh También El nuevo Círculo También se ve Súper elegante 30 y 50 mil Ok Y tengo 2 llaves De diamante Creo que Si tenía 2 llaves De diamante Al inicio De todo esto Así que Podría liberar Esta zona primero Pero ahí estamos Vamos con Nuestro primer personaje A ver si puedo llegar allá Para ir desbloqueando Las primeras habilidades No sé cuánto Vaya a costarme Aún más Todo esto Pero Ya 80 mil Cada Nodo Pero ahí vamos Porque sé que Va a pasar Bastante tiempo Antes de que pueda Conseguir otro Personaje de diamante Siempre desbloqueamos Oh my god 150 mil De un tiro Shish Es bastante Entonces me asumo yo Que aquí arriba Va a ser 200 mil Cada nodo Ouch Yeah De verdad Hay que ponerle Bastante cariño A los personajes De diamante puro Y también ahora Poner más empeño En conseguir esas llaves Que cuestan Un millón de puntos Un millón de monedas doradas Ouch But yeah Yeah Pero bueno Ese ha sido Mi primer personaje De diamante puro Yeah Me ha tomado Bastante tiempo Pero Que cosa que Mis personajes De diamante sean Cerebelas Ahorita mismo Ahí tengo El combo de dos Pero bueno Gracias a todos Aquellos que me acompañaron En el stream Del sábado pasado Y nos vemos Entonces Probablemente El próximo sábado Para el siguiente stream Gracias por ver Este video Y nos vemos Hasta la próxima Chau